El Partido Popular ha desahuciado la ILP haciendo uso de su mayoría absoluta en el Congreso desoyendo a la mayoría de la población en la calle nos llamasteis terroristas, nazis y nos acusasteis de amenazaros y coaccionaros por nuestro lado solo habéis encontrado argumentos y necesidad urgente de cambiar esta situación el proyecto de ley que queréis aprobar no contempla ninguna de las tres medidas de mínimos de la ILP está hecha a golpe de telefonazo de los jefazos de la banca criminal esto no es democracia no quieren reconocer la razón en pago retroactiva pero son centenares las naciones que hemos conseguido en los últimos años el gobierno no quiere paralizar los desahucios en su propuesta de ley pero son centenares los que hemos paralizado con nuestros cuerpos el gobierno no impulsa el alquiler social pero centenares de familias continuarán reocupando sus viviendas desahuciadas para vivir como ha sucedido siempre los movimientos ciudadanos vamos por delante de las leyes de sus gobernantes vamos a continuar con más fuerza que nunca garantizando el derecho a la vivienda ¡si se puede! hay mucha gente que es que no da vergüenza salir a la palestra y hay que salir aunque nos recortan mucho los medios de comunicación pero hay que salir y que todo el mundo se entere de cómo está y lo que está pasando nosotros salimos nevando, lloviendo, haga sol, nos achicharremos porque la lucha está en la calle y no detrás de un ordenador o sentador en un sofá que tengamos claro de que solos no haremos nada que no han enseñado a vivir en forma individual porque eso es lo que les sirve a este sistema y creo que nosotros hemos demostrado que juntos podemos esto y mucho más y yo creo que ya es tiempo es tiempo que tothom se suma es tiempo que tothom dice que sí que podemos y sí que podemos hemos perdido el miedo no somos terroristas somos personas afectadas que nos han hecho mucho daño porque el daño que nos han hecho psicológicamente es irreparable estábamos desesperados hasta que nos va a venir la persubestancia a la casa me'n vaig anar a la PA de Granollers no me lo ha parado un ayuntamiento no me lo ha parado nada más que la plataforma de afectados por la hipoteca gracias a eso conocí la paz conocí la paz y me levanté y allí estoy luchando a mis 70 años por lo que es mío porque la paz se aprende mucho se aprende a luchar se aprende a defenderse se aprende de todo y eso es lo que a los políticos no les interesa quieren tener cazurros yo sé elegir pero hay otras que no saben elegir yo sé qué interpretar pero hay otras que no lo saben y hay un engaño terrible en las hipotecas a mí mi banco me exige mi casa la casa de mis padres por haber sido mis avales y aparte me piden 128.000 euros creo yo creo que eso es inhumano y me voy a quedar en mi casa nada más que por el daño moral que me han hecho que llevo 8 años que no duermo que cuando tienes el desastro detrás hay que vivir lo que se está viviendo en ese momento que no sabe ninguno ni que lo que hace no duerme que vas a dormir a la toda esta mañana está despierta y es un bueno que no duerme, que no duerme, que no vive porque barren con todo tu patrimonio presente y futuro no te dejan que levantes cabeza nunca y todos sabemos que sí que se puede que se puede y hay que estar ahí y lo vamos a conseguir por supuesto que lo vamos a conseguir ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!